160 millones de euros va a tener el Barcelona de reducción. Así como lo estás escuchando, el Barça lograría una reducción de 160 millones de euros en salarios. Esto es una cifra enorme, gigantesca y algo que parecería imposible, pero se logra. Y ojo, cuidado, es muchísimo dinero. El tema cual es que Barça Studios le sigue pisando los talones al Barça y le está complicando la vida. Vamos a estar hablando de eso en el día de hoy. Además de esto, el problema que tiene Xavi, porque hubo parón de selecciones y tiene un problema. Gundogan se lesionó y vamos a ver un poco el grado de la lesión de Gundogan, que incluso algunos lo ponen en duda para el fin de semana. Y posiblemente no juegue el fin de semana para cuidarlo, porque el Barça no solamente juega por la Liga, sino que también juega por la Champions, por lo tanto tiene que cuidarse. Y esto abre una puerta en el Barcelona para que Joao Félix sea titular el fin de semana. No está Gundogan, no está Pedri y Joao Félix podría ser el jugador que irrumpa como titular ya este fin de semana. Hay que esperar y hay que ver qué puede llegar a pasar. Además de esto, Deco habla, asume una nueva responsabilidad en el Barcelona, de esto han hablado todos los canales, pero dice que Xavi sí ha ganado el respeto de ser entrenador del Barça. Un Xavi que renueva hasta el 2025 y hay que ver qué pasa con Xavi, que ya en su primer año gana una Liga y este año se espera que pelee por cosas importantes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Football Living. Gracias a todos por acompañarme en el día de hoy, en este video de día miércoles, luego de todo lo que pasó en el torneo de selecciones. Antes que nada voy a saludar a todas las personas que le dieron y que pusieron ATR Perrito Malvado en el video pasado. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias por acompañarme en cada uno de los directos. A todas las personas que van comentando, yo les dije, los saludo en el próximo video. El primero, un saludo para Cristian Olivera que anda por acá, para FSP76, para Henry, para José Daniel, el abrazo para Valerio que también nos manda saludos, para Daniel, para todos los que están poniendo ATR como Manuel, por ejemplo, para Andy, para todos los que están por acá, para Pablo que también está por acá, a ver quién anda por aquí, no los quiero hacer muy largos, para Jimmy Delgado también. Los primeros que agarré. Si querés que te salude en el próximo video, picale duro, dale like y poné ATR Perrito Malvado, que además de comentar, me ayudás a continuar con el canal. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Football Living. Comenzamos de esta forma, dale. Si no lo sientes, no lo entiendes. Football Living. Y nos metemos con las buenas noticias para el Barça. ¿Por qué? Porque el Barcelona reduce más de 160 millones de euros en salarios. Pero además, Barça Estudio le sigue pisando los talones al equipo blaugrana. Después de sufrir una crisis financiera, nunca antevista, lógicamente, en el equipo de Barcelona, el Barça ve la luz al final del túnel, pero todavía hay una deuda lejana de saldar, y es la de Barça Estudio, titulan por acá. Este jueves la Liga estaría revelando cuáles son los límites de coste de plantilla, y esto después de finalizar el mercado de verano. Este límite le indicará a cada equipo qué tanto podrá gastar en el próximo mercado de invierno. Y para el Barcelona esto es importante. El Barcelona ha tenido un significativo avance en este aspecto. El año pasado, su masa salarial era de 566.400 millones de euros. Y de acuerdo con la agencia EFE, esta masa habría bajado hasta los 404.7 millones de euros. Gracias a todas las ventas que se logró en el mes de julio y de agosto. Que la verdad que hizo un mercado de fichajes de verano el Barcelona, que es para aplaudir. Yo no sé si sos del Barcelona o del Real Madrid, pero Super Laporta se merece un aplauso. Porque Super Laporta y la gente que lo acompaña logró fichar. Algunos dicen, sí, trajo a base de etc. Sí, las trajo a base de sesiones, pero los trajo. Y reforzó el equipo. Y tiene un equipo potente. ¿Podrá salir campeón? ¿No podrá salir campeón? ¿Podrá quedar afuera de Champions? Pero lo que logró esta directiva del Barcelona, de verdad que era impensado. Traer a Cancelo, traer a Gundogan. Ni te digo Lewandowski, que en su momento se hablaba que era imposible. Trajo un montón de jugadores. Y la verdad que es impresionante. A último momento, Joao Félix, que para mí no es jugador del Barça. Hay que demostrar y hay que ver qué trae. Pero lo trae y no gasta. Ahora, no obstante, la preocupación más grande de los Blaugrana es la deuda del Barça Estudio. El acuerdo consiguió que el Barcelona con la Liga dictamine un pago de 20 millones al momento de su firma y posteriormente. Un pago de 60 millones. El primer pago se realizó y el segundo todavía no. Y Laporta solamente accedió a dar 20 millones, por lo que antes del primero de enero y durante el mes de enero en Barcelona tendrían que liquidar 60 millones de euros. Y así será hasta los próximos dos años. Un pago de 60 millones en junio del 2024. Y un último pago en 2025 que iguala esos 60 millones. El Barça todavía está complicado. Pese a todo el dinero que estuvo ahorrando. 160 millones se ahorró. 160. Es un disparate. Así todo ahorrando, bajando más a salarial. Contrata y arma un equipo potente para esta temporada. Un equipo potente que tiene problemas y tiene sus problemas y radican ahora en este muchacho. Gundogan se lesiona con Alemania. Y el tema es qué lesión tiene y por cuánto tiempo va a estar dado de baja. Supuestamente tiene un hematoma grave en la cadera. Por lo que día va a tener que pasar más pruebas médicas. ¿Cuánto tiempo está de baja? Mirá, algunos dicen que va a estar la jornada 5 y la jornada 6 de la Liga Española. Por dos jornadas no va a estar. Dos fines de semana. El problema es que en esos dos fines de semana hay Champions en el medio. Hay que ver qué pasa con este Gundogan y hay que ver qué pasa con el Barcelona. Porque se abre una carta nueva que es la posibilidad de Joao Félix en el plantel. ¿Y por qué Joao Félix? Porque te repito lo que te decía en el primero. Gundogan está lesionado. Pedri está lesionado. Y podría entrar Joao Félix. Hay que ver qué decisión toma Xavi y lo vamos a ver este fin de semana. Pero también hay que esperar a ver cuál es el grado de la lesión de Gundogan. En este momento, cuando grabo el video, todavía no hay nada claro. Por lo tanto, a esperar. A esperar y ver si Gundogan está lesionado fuerte y ver si está a la altura del Barcelona. Porque yo repito, yo soy de los que digo que no. Ojalá me tape la boca, la rompa toda, salga Pichichi de la Liga Española y logre ser el jugador que todo el mundo pensaba que iba a ser y que no fue. Por otro lado, Deco habla y dice que Xavi se ha ganado el respeto de ser entrenador del Barça. Y sí, se lo ha ganado, pero se lo ganó a pulso. Un jugador que pasa a entrenador y además logra la gloria, que es ganar la Liga. Ahora, sí, bueno, la Champions, etc. Está bien. A ver, la temporada pasada nadie esperaba que el Barcelona ganara ni siquiera la Liga. Es más, nadie pensaba nada. Y así se dio. El Barcelona no peleó por Champions, es más, quedó fuera. Y no pasa nada, pero es que nadie la esperaba. Hay que ser honestos, nadie esperaba que el Barcelona peleara por la Champions. Nadie esperaba eso. Así todo, nadie tampoco esperaba que el Barcelona ganara la Liga y sin embargo la ganó de principio a fin. Algunos dicen, oh, qué mal que jugó el Barça. Bueno, si el Barça jugó mal, ¿cómo serán los demás? Ojo, cuidado, yo no creo en una cosa ni la otra, ni que haya jugado mal ni que haya jugado brillante. Yo creo que ganó la Liga con autoridad y la ganó bien. Y después, bueno, hay algunos que están criticando por criticar. Últimamente veo que hasta critican al Barcelona porque están haciendo el estadio y se están cayendo cosas del estadio. Que se ve que o nunca fueron a una obra o nunca hicieron una construcción. Cuando alguien está construyendo algo hay cosas que se caen, hay cosas que se tiran, hay cosas que se vuelven a rearmar. Es una construcción. Esperá que esté hecho y después criticar. Pero en este mundo muchos están más pendientes de criticar que de hacer algo. Si querés que te salude en el próximo video, ponele ATR Perrito Malvado en el video y te saludo en el próximo. No te cuesta nada, es un click, escribís un poquito y me ayudás. Y si podés dale like y suscríbete que vamos camino a los 200.000 suscriptores. Ahora faltan 14. Hace una semana faltaban 16. Ahora 14.000 y estamos llegando a la meta gracias a vos. Si podés, picale duro, ayudame y nos vemos en el próximo video de Fútbol Living. Si no lo sientes, no lo entiendes. Fútbol Living. 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 Fútbol Living.